Buenas tardes, buenas noches, buenos días para algunos. Os invitamos a nuestro vivo. Ayer empezamos, bueno, con una invitación y claro, no voy a estar sola, entonces voy a buscar a la persona que me va a acompañar. A ver si aparece. Hola, Gabi, ¿qué tal, cómo estás? Gracias, bien, muy bien, ¿y tú? Muy bien, genial, genial. Bueno, pues damos la bienvenida a las personas que nos siguen, entonces os pedimos que si podéis empezar a escribir algunos comentarios, las que se unen con nosotras, ya veo que nos ven cinco personas, si podéis escribir algún comentario de dónde sois o, bueno, después si suele haber alguna pregunta, ¿no? Gabi, nos unimos a un vivo en la cuenta de nuestro instituto de la Casa General de Escolapias, somos las dos Escolapias, yo soy Mónica, de Polonia, me presento para las que no vieron la invitación, si tú también puedes presentarte. Claro, yo soy Gabriela y, bueno, soy de México, actualmente vivo aquí en la frontera, muy contenta. Y contenta de estar aquí entre ustedes y por esta invitación que me han hecho. ¿Eres de Tijuana? ¿Te conectas, Gabi, de Tijuana? Sí, desde Tijuana estoy aquí en la frontera con Estados Unidos, desde Tijuana. Te pregunto porque veo un comentario, un saludo desde esta ciudad. Ah, sí, Gabi. Paula, hola, Paula. Bienvenida. Bueno, y saludos especialmente para las personas que se conectan, que nos siguen. Un saludo especial para nuestra hermana Eli. Eli, gracias que estás con nosotras, porque te vemos. Bueno, pues el tema de nuestro vivo, que tenemos una serie que hace un mes invitamos a una serie de los vivos de live. El tema para hoy es muy importante. Creo que también es un tema que va a interesar a todas las personas, no solo para jóvenes, o, bueno, no depende de la edad. El tema es personas, compañeras de camino con las que puedo abrir corazón. El tema viene de la palabra de Dios, del Evangelio. ¿Sabes de cuál Evangelio, Gabi? A ver, un examen. De Lucas. De Lucas. ¿De Lucas? ¿Qué capítulo? Tengo que sacar mis dotes de teología. Bueno, si puedes hacer un resumen, una introducción para las personas que vean por qué hemos sacado este tema. ¿De qué dice el Evangelio? Claro, bueno, vamos a retomar el Evangelio de los peregrinos de Maús, donde recordamos que, pues, van caminando desolados, ¿no? Van caminando tristes, se van regresando a su aldea. Recuerden que Jesús tenía 72 discípulos. Entonces, seguramente esos discípulos eran de esos 72, de esos 72 que los seguían. Y, pues, van tristes y normal, ¿no? Que maten a su líder. Pues, matan a quien confían, matan a su líder. ¿Para qué sirve esto? Todo esto no tiene ningún sentido. Mejor regresémonos. Ya perdimos el tiempo. Bueno, van de regreso a Maús y van caminando de lo que tenían en el corazón. Vemos también cómo después se encuentra Jesús en el camino y algo que es interesante que les dice ellos. Jesús dice, nosotros esperábamos que él fuera el Mesías. Con una gran desilusión. Esperábamos. Ya no esperamos. Han perdido la esperanza. Pero, bueno, se van encontrando con este Jesús que va impactando, va impactando la vida y va platicando con ellos. Si ellos van platicando lo que hay en su corazón y Jesús les habla al corazón. Jesús conoce el corazón de ellos, conoce el corazón del ser humano y les empieza a contar las escrituras para que pudieran entender que ya estaba predestinado, por decirlo así, que no es exactamente la palabra correcta, pero que ya estaba marcada la historia de que iba a venir el Mesías y cómo iba a suceder por boca de los profesas que nos van preparando el camino. Entonces, ahí es cuando ellos van entendiendo un poco más. Y algo interesante es que Jesús va a seguir caminando, se pone en camino y ellos le dicen, no, pues espérate, espérate aquí con nosotros y quédate porque la tarde ya está cayendo. Y, bueno, ellos, Jesús se queda y al compartir el pan es donde lo reconoce. Entonces, es ponerse en camino. A veces caminamos así y sin esa esperanza, sin el, nosotros creemos que, nos acordamos que, ya para qué, esto no tiene sentido. Pero van caminando y hay alguien a su lado. Esa es la relación que vamos a estar hablando con este evangelio, con el evangelio de Lucas, con los discípulos de Maús. Has hecho una introducción genial, excelente. Muchas gracias, Gaby. Y has dicho, ¿no?, que los discípulos, bueno, van, no va un discípulo, van dos discípulos, ¿no? Mira, a la pantalla, somos dos. En la pantalla aparecemos las dos. Y también ahora, bueno, invitamos a las personas, bienvenidas a todas las que se conectan, que nos siguen, que nos ven. Y también nos invitamos para que seáis nuestros compañeros del camino de la tarde, bueno, me refiero al tiempo de Europa, o de la mañana, me refiero al tiempo de México, ¿no? Pero os invitamos a que nos acompañéis, ¿no?, en este live. Y queremos hablar un poquito, dialogar. Somos dos escolapias, ¿no?, dos compañeras también del camino. Pero, bueno, nos une Madre Paula, nos une Carisma, pero también yo creo que hay cosas que tenemos diferentes, ¿no? Pero yo creo que para nosotras las dos es importante el tema que nos une hoy, ¿no?, personas que nos acompañan. Entonces, Gaby, en tu opinión, ¿es importante tener a alguien, algunas personas con las que abres el corazón, que normalmente la gente abre el corazón? ¿Te parece importante? ¿Por qué? Fíjate que desde el ser humano, desde que nacemos, vamos siendo acompañados, ¿no? En un inicio, somos acompañados por nuestros papás, y gracias a ellos, pues, podemos sobrevivir. Pero cuando en el día que vamos creciendo, pues, vamos abriendo el corazón, y a veces, ya en la adolescencia, ya no es nuestro papá, ni nuestra mamá, ¿no? Porque con ellos peleamos, con ellos ya no queremos escucharlos, nos volvemos rebeldes, y tú qué sabes, y no me entiendes, etc. Pero viene gente que nos va acompañando, que son las amistades. Y con estas amistades empezamos a abrir el corazón, a platicar desde el crush, quién es tu crush, el que te gusta, la que te gusta, a platicar cuáles son tus sueños, a platicar que te cae mal la maestra de matemáticas, o el español, el de inglés, que no entiendes nada de química, ¿no? Son cosas así que eso, en el momento, va a cambiar nuestro corazón, ¿no? Lo que tenemos en el corazón. Y creo que en el caminar, pues, no, no estamos solos, sí es importante tener personas con quien desahogar el corazón. Desde alguien que puede ser muy cercano, como un amigo, como puede ser alguien, a lo mejor, no tan cercano, ¿no? Que puede ser un sacerdote, una religiosa, tu padrino, tu madrina, de bautizo, de confirmación. O sea, alguien que dices, no es tanto de mi familia primera, pero sí tengo alguien con quien platicar esas desesperanzas que hay en el corazón a veces, ¿no? Pues los discípulos, eso, iban caminando, platicando de esa desesperanza que hay, o esa alegría que hay. A veces también, ¿no? Viene una noticia y, pues, uno cuenta esa alegría porque no te la puedes quedar callada, ¿no? Entonces, es que hay que platicar esto con alguien que tenemos cerca. Entonces, bueno, hablas de las personas, puedo decir, de una relación natural, ¿no? Como los padres, bueno, también yo creo que has marcado algunas etapas de nuestra vida. Pero, ¿te parece que hay algunos, no sé, rasgos característicos de estas personas que, no sé, hay un catálogo de los rasgos de las personas que tienen que cumplir estas personas para que nos acompañen? ¿O cómo lo ves tú? Claro, o sea, a ver, primero es que esta persona que nos va a acompañar en el camino tiene que ser alguien de confianza para nosotros, porque no a cualquiera le abrimos el corazón. Y además de que tiene que ser confianza, tiene que ser alguien que realmente nos vaya ayudando a ser mejores personas. Porque, por decir algo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Vámonos de antro en la noche y nos pasamos a bailar y nos tomamos unas copas, lo que sea, ¿no? Y, pues, puede ser que sea tu amigo y le tengas un montón de confianza y ya te estás pasando de copas y te digo, otra, 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 ¿no? Bueno. Sí, 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 te está acompañando, te está llevando a una fiesta, te estás pasando bien, pero puedes tener un amigo con el cual te vas a ir y ya te estás pasando de copas y te dice, hey, espérate, no lo hagas porque vas a llegar mal a casa, te van a regañar tu papá, tenemos que tienes que manejar, etcétera, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre estas personas, ¿no? Y la persona que te va a acompañar es aquella que te va a hacer mejor. O te va a decir las cosas que a veces no queremos escuchar, ¿no? Híjole, fíjate que la estás regando en la escuela, por decir algo. No estás entregando las tareas de matemáticas. Bueno, digo matemáticas, porque soy maestra de matemáticas. Claro. A mí también me gusta matemáticas. Sí, no estás entregando las tareas de matemáticas, ¿no? Y puede llegar un amigo y te decir, ya te pasaste, estás pasando, no estás entregando esto, vas a reprobarte, vas a ser extraordinario, no vas a pasar de grado. O te pasaste a decirle esto al maestro. O te estás pasando ya con tus papás, ¿no? Es lo que es capaz que de enfrentarte o de decirte las cosas, ¿no? Esa persona es realmente la que nos va a acompañar para poder crecer. Entonces, ¿qué características debe tener? Pues primero que te sepa escuchar, que tú te sientas comprendido con esta persona, entendido, no juzgado, pero que también te ayude a crecer, que también te ayude a enfrentarte con tu realidad y con aquello que tú necesitas. Así es, ir cambiando, mejorando, para llegar a esa perfección como el Padre, ¿no? Escuchamos en estos días el Evangelio, sean perfectos como el Padre es perfecto. Entonces, que nos ayude a crecer. Piensa de tu vida, de tus compañeros del camino. ¿Has encontrado por casualidad o cómo han aparecido estas personas? Porque, claro, ¿no? Las personas que nos conocen, porque tienen que conocernos, ¿no? Para decir algunas cosas. Entonces, ¿cómo han aparecido en tu vida? Que tú, cuando ahora piensas, bueno, ese es mi compañero, bueno, de mi camino que puedo abrir el corazón, es alguien que has, no sé, has buscado en Internet, en Google, o en un Instagram, o donde has encontrado por casualidad. ¿Cómo te has dado cuenta que esta es una persona que tengo confianza? Ok. Claro que por Internet nunca he buscado acompañamiento espiritual, ¿no? No eres una religiosa moderna. No, no, no. No, porque es algo cercano, algo que necesitas la presencia de, ¿no? Muchas veces, por Instagram, por Facebook, pues puedo subir la foto preciosa que me acabo de tomar en el estampamiento, que acabo de terminar, pero realmente a lo mejor la pasé mal, ¿no? Pero como en la foto, pues sonrío. No sé, es como en Instagram, en Facebook y esto, pues no es tan certera, ¿no? El acompañamiento o la persona que puedas tener, o a veces puede haber una falsificación, hay de fotografías, ¿no? Y estar hablando con alguien que no es. ¿Cómo yo lo he encontrado? Bueno, pues sí, en la relación constante, he tenido como estas etapas también, ¿no? Con, con, tengo una amistad que Elsa, que desde la secundaria es mi amiga hasta la fecha, ¿no? Y me puede decir muchas cosas. Otra persona que me ha confrontado mucho fue mi madrina para decidir entrar a una vida religiosa, ¿no? Recuerdo muy bien que yo llegué de un taller, de dar un taller de liderazgo en Oaxaca. Y cuando regreso, le estoy contando lo que habíamos hecho con los jóvenes y que había estado muy padre y esto. Y me dice, David, Dios te está diciendo algo y tú no le quieres hacer caso. Y le digo, no, madrina, es que yo no entiendo a Dios. Porque yo había buscado antes a las escolapias, dos veces antes, y no había podido llevar como el proceso bien, ¿no? Y le digo, no, 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 yo de la vida religiosa, no. Pero ella ni siquiera me dijo de la vida religiosa, ¿no? Me dijo, Dios está pidiendo algo más y tú no le haces caso. Me dijo, oye, pero yo no te pregunté nada de la vida religiosa, ¿por qué lo sacas? Y entonces fue el confrontar, ¿no? El confrontar lo que yo estaba diciendo con las preguntas que ella me estaba haciendo. Entonces ella, con sus preguntas, me hizo reflexionar y, bueno, ir buscando, ¿no? Buscando hacia dónde Dios quería ir. Otros momentos han sido, sí, de buscar, de buscar a un sacerdote. He tenido acompañamientos espirituales. Yo desde los 15 años he tenido un director espiritual. ¡Guau! ¡Qué joven tan madura! En un grupo que se llama Familias de Nazaret, justamente nace en Polonia ese movimiento, Movimiento de Familias de Nazaret. Y ahí hay cuatro cosas que te piden, como la mesa para que no se derrume, el espiritual, uno de la Eucaristía, otro la oración o la meditación diaria, la hora santa y, por último, el acompañamiento espiritual, ¿no? Entonces, pues tenía que buscar un acompañamiento espiritual. Y, claro, va cambiando, porque cuando el sacerdote confrontas también la vida, confrontas, pues, aquello que uno cogea, uno sabe de qué pie cogea, cuáles son los pecados que tenemos. Y, bueno, cuando vamos platicando, pues va confrontando para poder avanzando. No quiere decir que no caiga, ¿no? Que no vuelva a caer o caer, pero que le voy dando otro sentido y voy tratando de ir avanzando en este acompañamiento. Entonces, son como personas que uno busca, pero que también tiene un fin específico, ¿no? Que nos va acompañando, nos va escuchando. Pero también creo que lo que has dicho, ¿no? Que es muy importante que la persona primero tiene que querer que alguien que la acompañe, ¿no? Es la voluntad y tampoco no podemos obligar a nadie que nos acompañe, ¿no? Por eso hay una canción, yo creo que la conoces, que también es la inspiración para nuestros vivos. Entonces, voy a poner música a letra de la canción, si quieres, te acompaño en el camino de Eduardo Meana. ¿Conoces la canción, David? Seguramente. Bueno, entonces voy a poner la canción para que nos inspire más para nuestro diálogo. Igual inspira a algunas personas que pueden hacer un comentario, una pregunta, o después las personas que van a ver este vivo, la grabación en Instagram, igual surge alguna pregunta, algún comentario. Entonces, ánimo a las personas que quieren escribir su punto de vista o algún comentario, alguna pregunta. Y escuchamos una canción, me encanta esta canción, y entonces después de la canción hablamos, seguimos hablando un poco sobre las personas. También pido si se escucha la canción, si alguien que nos sigue nos puede escribir si se escucha o no se escucha. Si quieres, te acompaño en el camino, en el camino vamos conversando, y al conversar tus hombros se descargan, descargas pues tu peso voy llevando, pues pesa el peso de tu desencanto, y es tu resignación aún más pesado. Pero te sustento, pero te sustento, la cruz de toda cruz en mis espaldas, me duele que te alejes de los tuyos, y el creciente dolor de tu aislamiento, pues toda mi pasión es perdidos, a los hijos de Dios que andan dispersos. Yo sé que ya no crecen nuestros sueños, buscas seguridad retrocediendo, que vas en dirección equivocada, lo mío es ir contigo compañero. Si quieres, te acompaño en el camino, si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino, si quieres, hoy me quedaré contigo. Escucha muchas profecías de desesperanza, no seas testigo de desesperanza, es hora que levantes la cabeza, y aunque al noches de la niña es la cabeza, pues es posible dar otra parte. La trama que se te hizo la muerte, ese libro de la luz, que rediseña todo lo que vivimos. No ves que despecé dentro de las muertes, la muerte fue impotable y ya no va. No ves que despecé dentro de las muertes, la muerte fue impotable y ya no va. Hoy me quedaré contigo, si quieres, me acompaño el entadito, si quieres, hoy me quedaré contigo. Sabes quién eres, mientras despiertas del antiguo suelo, entiendes que el diablo es tu belleza, el dios mío, el dios se comparte. Y de la historia vía y de la tuya, no te escaparás ni de las malas. Y de las lenguas te ocultas, y de las hermanas te pones. Y sentirás pasaje de tu género y que vas compartir tu aliento a tu cuerpo. Sin más de moda, no eres el camino. Sin más de moda, no eres el camino. Y brillar en tu fe de caminante, no priviriste lo de camino. Y de mi fiesta, no me importa. Tu amor que acompaña de ser en sí. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, me acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Fíjate, Moni, que escuchando ahora esta canción, me recordó mucho un momento en mi vida en que ya no quería hacer Escolapia. En la formación, hubo un momento en la formación, que es normal, parte de una formación, entrando a un momento en que yo esperaba esto, esperaba, así como lo hiciste. Pero hubo una hermana, hermana Sonia, Sonia, quien me hizo un video con esta canción y con algunos momentos muy significativos del proceso que llevaba. Y bueno, eso me ayudó a seguir caminando, animó, alegró el corazón. Así como los discípulos que regresaron corriendo a la tierra, pues yo regresé corriendo con Jesús. Me venía ahorita el recuerdo de este suceso, de este momento, que a veces podemos estar así, ¿no?, como un poco desesperados, desesperanzados. Pero viene alguien que nos acompaña en el camino y nos sigue animando. Sí, la canción es muy bonita y sí tiene un texto que es muy real, muy vivo, ¿no? Bueno, Moni, pues ahora cuéntanos tú. Pero no voy a hablar de mis crisis. No, no, perdón, perdón, me salió en este momento. No, pero bien, bien. Algo normal que parece que es normal, que es una parte de la vida muy bonita y también creo que las personas nos pueden ayudar en estos momentos, ¿no? Sí, sí, y que es parte, ¿no? Ahorita porque se me vino y me acordé de escuchar a la canción. No, pero bueno, ¿y tú cuando platicas o cuando te dejas acompañar? Porque algo que decías muy bonito es que me dejo acompañar, el que nosotros queramos dejarnos acompañar, ¿no? ¿De qué platicas con estas personas que te van acompañando? Me gusta la palabra porque no sé si la gente sabe que ayer publicamos un Reels con una pregunta, eso, porque son las preguntas que nos despiertan. Y creo que cuando hablo con alguien, cuando ya abro el corazón y a veces no vienes con un cargo que te pesa mucho, ¿no? Y hablas, hablas y alguien te hace una pregunta que te despierta de pensar de otra manera. Porque normalmente, bueno, con las personas, yo tengo algunas personas que me acompañan y quiero mencionar una cosa que en mi vida yo veo que es importante que me acompañen las personas que son los hombres y las mujeres. Porque tenemos distintos puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, si hablas con un confesor, te ve, bueno, con un escolapio, con un hermano, con alguien, con un hombre, me refiero, ¿no? Te ve un punto, te da un punto de vista, pero si hablas con una mujer, con alguna amiga, con tu hermana, otro punto de vista. Y después te dices, bueno, qué importantes son las personas que te acompañan, ¿no? Porque te dan diferentes puntos de vista. Muchas veces me pasa esto, que tengo duda, alguna pregunta, y me parece que tengo una solución, pero no estoy segura. Y hablo con alguien y me da un camino, otra persona me da otro camino y veo tres caminos diferentes, ¿no? Que hablo con las personas, bueno, de mi vida cotidiana, porque yo creo que Dios actúa mucho, sobre todo actúa en la vida cotidiana. No sé cómo en México, pero en Polonia actúa en la vida cotidiana, ¿no? Pero quiero decir que a veces no trabajo con los chicos, quiero hacer alguna cosa, alguna actividad. Tengo algunas dificultades, entonces puedo hablar con las personas que tengo confianza, ¿no? Y también las personas que has dicho, ¿no? Que son sinceras y me pueden decir, Monica, no, esto no haces. O me hacen una pregunta que me confrontan. Recuerdo hace muy poco tiempo que tenía la duda de hacer alguna cosa y hablando con una hermana y me dice, ¿y por qué quieres hacer esto? Una pregunta muy sencilla, pero una pregunta que te despierta, que te despierta otro punto de vista y que te despierta para confrontarte y para aclarar algunas cosas, ¿no? ¿No? Hablas con alguien de las cosas, bueno, que haces y alguien te dice, ah, muy bonito, muy bien, lo haces muy bien. Entonces, ¿qué? No te da fuerza, ¿no? A veces alguien te puede decir algo difícil, ¿no? Y dice, haces esto, pero yo creo que tienes un interés. Entonces, por un lado te pueden cortar alas, pero por otro lado te purifica. Y tú te confrontas y dices, a ver, a ver, ¿por qué lo hago? ¿Por qué quiero hacer una cosa, no? Me refiero a muchas actividades porque soy una persona joven como tú. Entonces, hacemos muchas cosas, ¿no? Y yo creo que también es bonito que alguien que nos acompaña también en la vida cotidiana de todo lo que hacemos, ¿no? No solo de algo, de los pensamientos, bueno, profundos, ¿no? También es importante, ¿no? Que alguien que nos acompaña, que tenemos una imagen de Dios verdadera. Bueno, o llegamos o estamos en el camino para llegar al cielo, ¿no? Para encontrarnos con Dios. Entonces, para mí, estas personas que me acompañan son importantes porque pueden hablar de verdad de todo. De todo, prácticamente de todo, ¿no? También todo depende de la situación porque estamos en unos momentos fáciles, hay momentos difíciles en nuestra vida, ¿no? A veces hay crisis, entonces necesitamos. Entonces, yo creo que es importante hablar de todo, pero de una manera sincera. Y no tener miedo de confrontación y de responder a las preguntas. No tengo que responder a la persona que me ha hecho la pregunta, sino, sobre todo, tengo que responder en mi corazón y ante de Dios, ¿no? En la oración. Sí, claro, ¿no? Y qué bueno porque tenemos estas personas, ¿no? Que nos van ayudando a purificar, claro, lo que decía, ¿no? Purificar nuestra forma de actuar o lo que queremos, que nos van escuchando y como todo, ¿no? Quis compartir todo, las alegrías, las tristezas, las emociones, los sueños, los ideales. ¿Y estas personas que te han acompañado, las conoces desde siempre o cómo han estado en su caminar? Como has dicho tú, que nuestros padres nos acompañan desde siempre. Entonces, yo creo, bueno, he descubierto en mi vida que hay personas muy importantes también en algunos periodos de mi vida. Que a veces, bueno, ya tengo alguna experiencia de la vida, no soy tan mayor, pero tengo ya experiencia y veo la importancia de algunas personas en algunos periodos de la vida, ¿no? Que hay personas que nos acompañan, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestra formación, ¿no? Hay unas personas que nos acompañan, pero después ellos se quedan, por ejemplo, me refiero a una maestra de noviciado. Entonces, ella se queda. Nos puede acompañar, pero de otra manera, ¿no? Hay amigos desde siempre, ¿no? Como has dicho tú, ¿no? Que tienes una amiga que te acompaña, ¿no? Hay amigos de... Tengo alguna amiga desde mi primaria, eso sí. Hay personas en algunos momentos de nuestra vida que caminamos, como los discípulos, ¿no? De un camino muy concreto. Entonces, yo creo que Dios nos regala a las personas para algunos momentos de la vida que necesitamos. Y son muy adecuadas las personas para este momento de la vida. Yo creo que esta persona era muy importante y me ha acompañado en un momento dado en el pasado. Me puede seguir, ¿no? Pero yo creo que no hay una teoría, no hay alguna tabla que esta persona para esta edad, esta persona para otra, ¿no? Que reconocemos que también por la realidad de nuestra vida que estamos, ¿no? Que hay amigos que nos acompañan siempre y hay personas que tenemos a nuestro lado en un momento de la vida concreta, ¿no? También yo creo que es... También hay tiempos que necesitamos más o menos una persona que nos acompañe. Pero siempre necesitamos a alguien. Siempre sería bueno que tengamos a alguien a nuestro lado, ¿no? Que nos acompañe, que nos ayuda a ver la vida de otro punto de vista, que nos fortalezca, que nos, bueno, purifica, ¿no? Pero creo que también hay que valorar a las personas de nuestra infancia. Y mi experiencia es que hay algunos amigos que no tengo mucho contacto con ellos. Bueno, me refiero a una frecuencia, ¿no? Pero te ves después de tres años con alguien, empiezas a hablar y dices, bueno, eso es mi amigo. Es una sensación que... Bueno, ayer hablamos o hace tres años, ¿no? No sé si tienes esta experiencia, pero yo tengo que a veces hay personas, sobre todo, bueno, del colegio, que por la casualidad de la vida o por nuestras circunstancias no tenemos ocasión para vernos o hablarnos con mucha frecuencia. Pero cuando empiezas a hablar tienes la sensación que, bueno, ayer hablamos, ¿no? También, bueno, yo creo que eso pasa entre nosotras. Me refiero a las hermanas, ¿no? Que vivimos en una comunidad, después de cinco años tenemos otro destino, vivimos y también podemos abrir el corazón. Sí, claro. Yo también he vivido esa experiencia desde las amistades, ¿no? Que puede pasar medio año, un año y lo encuentras y parece que fue ayer. Igual con las hermanas, ¿no? Y sí, entiendo que dependiendo de nuestro caminar, pues se va a ir anexando gente a nuestro caminar y va a ir, hay gente que va a ir bajándose de nuestro tren de vida, ¿no? Que a lo mejor nos ha ayudado en algo en este acompañamiento o en este caminar. Y bueno, ¿qué consejos tú crees que le podrías dar a alguien? Muchas veces es difícil abrir el corazón. Muchas veces es difícil compartir lo que hay aquí dentro. Pero, ¿qué consejo le podrías dar a alguien para que abra este corazón o para que camine con alguien y se deje acompañar? Yo creo que con esta ayuda me viene alguien que también me acompaña en mi camino, que es nuestra hermana Eli. Ha hecho un comentario, voy a leer este comentario. Dejarse acompañar requiere valentía para escuchar esas preguntas que nos movilizan. Si quieres un compañero o compañera de camino, debes estar dispuesta a dejarte confrontar. Eso. Eli, muchas gracias por este comentario. Yo creo que necesitamos valentía. Primero, para abrir. Entonces, lo primero, no sé si puedo decir primero o segundo, ¿no? Pero es importante valentía, ¿no? Que tenemos que buscar nuestro ánimo, que sí, yo quiero que alguien me acompañe. Y a veces hay cosas en nuestra vida que no vemos sentido, pero cuando empezamos a hacer, dices, wow, eso no podía esperar, ¿no? Pero veo efecto. Con la experiencia lo ves que era importante. Entonces, yo creo que también es lo que, por ejemplo, ahora hacemos, ¿no? Cuando escuchamos a alguien, por ejemplo, por un like o por algo, por alguna ocasión, y dices, bueno, es importante tener a alguien a su lado. Entonces, yo creo que también tenemos que valorar otra persona. Yo creo que en muchos momentos de nuestra vida necesitamos a alguien, ¿no? Para hacer alguna cosa necesitamos a alguien que nos ayude para hacer. Entonces, sobre todo, necesitamos a alguien que nos acompañe. Y tenemos que valorar que no solo Dios, como has dicho tú, ¿no? Hablando del Evangelio, ¿no? Que Dios, que Jesús, cuando ha invitado a los discípulos, ¿no? Para que vayan al mundo, ¿no? Diciendo la buena noticia, pues en parejas, en dos. Entonces, yo creo que también tenemos que valorar que necesitamos a alguien. Que Dios nos ha llamado también para las relaciones y también para las relaciones profundas. Que abrimos el corazón para que vemos toda la riqueza de nuestra vida y del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que valorar. Y también un consejo es bueno que no tenemos que buscar o tener un ideal de una persona. Que aceptamos o vemos o valoramos las personas que tenemos alrededor. Y lo que has empezado a hablar tú en este vivo de la confianza, ¿no? Que eso descubrimos. Tenemos confianza. Entonces, si vemos que podemos tener confianza con esta persona, entonces abrimos el corazón para ver si de verdad lo que pasa en nuestro corazón es de Dios, que es verdadero, que es necesario, es algo bueno, es algo que puede darnos frutos en nuestra vida, ¿no? Entonces, yo creo que hay que valorar a las personas que tenemos alrededor. Porque Dios nos ha creado para hacer relaciones y nos invita a hacer relaciones profundas. No solo para, bueno, ir de la fiesta, salir, sino también compartir la vida. La vida cotidiana, porque de la vida cotidiana es lo más importante y creo que en la vida cotidiana, sobre todo Dios actúa, ¿no? En algunos momentos, no sé si recuerdas, en algunas charlas pequeñas, en algunos trabajos, abrimos el corazón y tú dices, bueno, alguien que te acompaña, a veces inconscientemente, y te ayuda para ir caminando, porque abres el corazón y tú dices algo que es importante para ti, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, abrir el corazón, abrir los ojos, valorar a la gente y, sobre todo, la actitud de querer. Yo quiero que alguien que me acompañe. Eso es importante. Y yo creo que encontramos siempre las personas. Algo que voy a rescatar de esto es la profundidad. Estamos en la era de lo rápido, en la era de lo quiero ya, lo inmediato, mando un WhatsApp y no me contesta, y por qué no me contesta, ¿no? Entonces, como a veces me doy cuenta, ¿no? Están los jóvenes y están reunidos, pero todos acá. Y no hay una relación como tal, ¿no? En profundidad. Y algo importante que me ha gustado mucho es esto, la profundidad. ¿Qué tan profundo quiero yo estar con la otra persona, no? ¿Qué tanto quiero platicar, contar, que sepan de mí, que yo sepa de esa persona o de sus amistades o de aquella persona que me está confiando, no? Porque estamos en la época de like, de todo lo like, ¿no? Entonces, un ratito aquí ya me enojé, ahora voy con el otro grupito, ya me enojé, ahora voy para allá. Entonces, esto de invitarnos a la profundidad, ¿no? Sí, claro, porque vivimos, yo creo que en un momento de nuestra vida, bueno, de nuestro mundo, que es todo, ya tienes que tener, ya, ya, ya listo, ¿no? Porque nadie no quiere esperar, ¿no? Nadie no quiere ir más, más profundo, más adentro, ¿no? Si no, ya, ya tiene que estar, ¿no? Pues eso, bueno, pues alguien nos saluda, ¿puedes leer los comentarios tú ahora? Sí, desde Tijuana nos dice, también es saber que el acompañante no es una hada madrina que va con varita mágica, va a solucionar todos nuestros problemas. El saber escuchar, no solo las palabras, sino también el corazón. Y nos saludan desde Argentina, Rocío, muchas gracias. Saludos a Argentina y eso. Bueno, Gabi, un vivo muy profundo, pero importante, ¿no? Yo creo que también es importante escuchar las personas que tenemos a nuestro lado y a veces abrimos el corazón inconscientemente, ¿no? Que a veces las personas que nos ven, que nos conocen, también nos pueden ayudar y también son nuestros compañeros de la vida, ¿no? Que tenemos con los que vivimos en nuestras familias, en nuestra comunidad, nos acompañan, ¿no? También es importante, ¿no? Es importante abrir el corazón también a las personas. Entonces, ¿algún resumen? ¿Has hecho un resumen bíblico al principio? Igual finalizas también con un resumen. Ya no tiene que ser bíblico. Ahora algo, bueno, profundo, pero muy humano. Gabi. Voy a hablar desde el corazón, ¿no? Abre el corazón ante la gente del Instagram. Pues esto ha sido un compartir, un compartir muy profundo, compartir donde vamos rescatando. Lo importante es ser acompañados, donde recordamos que el ser humano no está hecho para vivir solo, sino para estar en relación con el otro. Lo importante es abrir el corazón, de no guardar esta desesperanza que a veces tenemos, sino de descargar aquello que tenemos en Jesús, aquello que tenemos en Dios, pero también de confiar en aquellas personas que van a nuestro lado. Como nos decía él, ¿no? De tener esa valentía para dejarse acompañar, para escuchar. Tanto nos van diciendo, no, no es una madrina, no, no es una madrina. Sí nos escucha, pero la responsabilidad es no. Y bien lo decías tú, ¿no? A veces al hablar puede tener cuatro o cinco caminos, pero quien toma la decisión por qué camino hacerlo, es uno mismo. Entonces sí es importante dejarnos acompañar, afrontar, para poder crecer y tomar las mejores decisiones. Eso. Entonces yo creo hacer un resumen con alguna pregunta. Igual esta pregunta despierta a alguien. ¿Tienes las personas o compañeras de tu camino? ¿Tienes las personas con quienes puedes abrir el corazón? Igual la pregunta despierta a nosotras mismas, si de verdad tenemos estas personas. ¿Despierta a las personas que nos acompañan en este vivo? ¿O van a despertar a las personas que después van a ver este vivo? Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado por algunos momentos en nuestro vivo y están todavía ahora. Muchas gracias por vuestra presencia. Gabi, muchísimas gracias por tu presencia, por tu ayuda, por tu disponibilidad, por tu riqueza y sobre todo por ser mi compañera del camino de nuestro live que tenemos en las Escolapias Generales, en nuestra cuenta en la red. Gracias, Gabi. Gracias a ti, Moni. Gracias por esta invitación, Mónica. Y pues a seguir caminando, a seguir caminando por un mismo fin, a seguir caminando una en Polonia, otra en México. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos y aquí estamos también. Y aquí nos escuchan, a las hermanas que están ya en Colombia, que nos están siguiendo, las hermanas de aquí de Argentina, pues también vamos caminando y estamos en contacto. Y saludos a todos aquellos que se han ido conectando. Y recuerden que no caminan solos, sino aquí estamos también para escucharles y acompañarles. Eso es. Y os invitamos porque este live es para junio y tenemos otro el último sábado de julio, el día 29 de julio, es último sábado de julio. Os invitamos para un vivo con otro tema, con otras personas que os acompañan en el camino, pero tenéis que seguir nuestras redes para enterar de qué tema vamos a hablar, la hora, porque la hora sea diferente, porque sean diferentes personas de otros países, con otro tiempo. Bueno, Gabi, muchísimas gracias, gracias de nuevo a todas las personas. Os invitamos para seguir nuestras redes de la Casa General, de las Escolapias, de nuestro seguir Facebook, Instagram, en YouTube. En YouTube también cada semana, cada sábado, publicamos un comentario para el Evangelio, que nos también puede ayudar en nuestro camino, publicamos algunos videos con unas preguntas que nos pueden despertar, entonces os animamos a que nos sigáis en nuestras redes. Gracias, que tengáis un lindo domingo, como dicen los de América Latina, un hermoso y lindo domingo. Gracias a todos y nos vemos pronto en las redes.